y qué onda gente youtube cómo están esta vez estamos en un nuevo vídeo y la verdad no estoy muy contento con esto de lo que me acaba de pasar como pueden ver me han baneado de xbox light y pues no estaba muy seguro de lo porque había pasado es la primera vez que me pasa jamás me había pasado en xbox 360 ni ahora en xbox one pero esta es la primera vez que me pasa y pues aquí dice que el aviso de acción de incumplimiento de xbox light debido a una suspensión las siguientes características de xbox light podrían verse limitadas como pueden ver ahí no puedo compartir contenido de kinet compartir contenido en las redes sociales comunicación de texto de voz y de voz buscando grupo las transmisiones las tengo bloqueadas y no puedo editar mi perfil así como las imágenes de jugador y contenidos del club esto va a finalizar hasta las 11 de la noche y pues aquí me está fastidiando esto un poco porque pensaba grabar un vídeo pero este creo que lo voy a hacer desde después no sé cuándo lo voy a subir nada más les subo eso por una pequeña curiosidad que quería tener en mi canal para que para recordarme que no le debo de mandar mensajes de amor a los a los putos jugadores de girso jugar ya que esto yo presiento que es por mandarle mensaje a los que abandonan los las partidas y esto me enoja mucho porque siempre hay gente que se sale una vez me pasó que íbamos ganando la primera ronda de una de una partida de rey de la colina ganaba una primera ronda y los digamos hasta abajo y un tipo se sale y pues me enojó me fastidió y no tenía el pin alto para decir que se fue por la tenía un pin decente y pues así varias veces me ha pasado igual con mis amigos les pregunté que los habían baneado y pues si me dieron van ellos ya los han baneado varias veces porque les pasa lo mismo que a mí y pues creo que a la mayoría nos pasa mucho esto y pues nada por eso casi no me meto a jugar solo porque pasa de estas situaciones de que se sale la gente el equipo contrario y el equipo amigo igual cuando salen los del equipo contrario se sale uno pues la victoria ya no sabe igual ya no es lo mismo pues hasta aquí les dejo el vídeo gente ya saben que pueden dejar su poderoso like para darme apoyo en esto que me ha pasado igual dejen su comentario que si quieren ver el siguiente vídeo va a estar muy bueno va a ser una historia bueno no va a ser unas curiosidades por ahí ya saben si los quieren ver dejen su poderoso like suscribanse si aún no están suscritos activen la campanita y mi mi gamertag de xbox live está aquí abajo por si quieren jugar conmigo si puedo jugar pero no puedo mandar el mensaje ni grupos así que ya saben de semáster y nos vemos hasta el siguiente vídeo bye y adiós gamers puto van y